las ensaladas super socorrida muy rápidas de hacer y riquísima y la caprese para mí es una de mis favoritas con muy pocos ingredientes prepara una ensalada de rechupete para ello vamos a necesitar mozzarella tomate albahaca aceite de oliva y sal ya está con esos ingredientes tendrás lista tu ensalada lo primero que vamos a hacer es preparar nuestro ingrediente vamos a cortar la mozzarella y el tomate en rodajas un truco muy útil para que el tomate lo podamos cortar bien es hacerlo con un cuchillo de sierra es mucho más fácil y no se desvalará a la hora de cortar la piel el tomate ya está limpio y seco ya sólo nos queda montar nuestra ensalada vamos a ir intercalando capas de tomate con capas de mozzarella así de simple una rodaja de tomate una de mozzarella un poco más de tomate mozzarella luego le ponemos por encima unas hojitas de albahaca se las podemos poner enteras o bien picadita a mí me gustan así enteras más además queda como más vistosa la albahaca también ya está limpia y para rematar un poquito de sal y un chorrito de aceite de oliva y ya tenemos nuestra ensalada caprese hecha y